bueno para conseguir duplicar en excel learning contenido hay dos maneras si yo lo que quiero duplicar es por ejemplo una página de excel learning donde tengo varios y device vale por ejemplo aquí en la ópera que tengo juegos y que tengo contenidos le doy al botón derecho exportar esta página como el p y lo guardo en este caso de que era de una carpeta una carpeta en el escritorio que es copiar excel y le pongo el nombre lo vamos a llamar prueba y le voy a guardar y me lo ha guardado ahora en la nueva es el learning que estoy haciendo el nuevo documento que está haciendo botón derecho insertar lp en esta página abro el archivo me inserta la página completa con todos los y device y con todos los vídeos que yo tuviese para tratar un poquito encargarlo con las actividades interactivas todo exactamente igual vale esta es la primera manera que resulta que yo lo único que quiero es copiar pues sólo de un y de bail el contenido de los textos con los vídeos por ejemplo pues le doy a editar cuando me abre el y device le doy al botón de html y copio todo lo que hay aquí una vez que lo tenga todo copiado control c para copiarlo me voy al nuevo excel learning que esté creando vamos a añadir una página creo un y device nuevo y en el nuevo y device puse botón html y pego el contenido entonces ya me va a pegar todo el texto los vídeos tal cual estaba en el que quería copiar en principio de esa manera pues lo tengo copiado esas son las dos formas que hay para conseguir duplicar contenido en excel learning y